...a bailar este número que se llama Amor. 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 En todo lo alcanzado ha surgido cualquier cantidad de mitos Entre otros, y el que nos preocupa sobre una manera de derribar Es el que se refiere, el que han acuñado algunas gentes En relación a que el danzón es música para viejitos Entonces que diríamos de la música de Tchaikovsky Que diríamos Y la presencia de grupos como el que acabamos de tener Jóvenes, talentos, es el rotundo mentis Porque el danzón, el danzón de hoy, que acabamos de ver Y demás y señores